Ya estamos de regreso con más información del espectáculo. Hoy tengo el placer de abrir la conversación con este gran actor que es nuestro, Tenoch Huerta. Tenoch, qué gusto verte, hermano. Gracias. Bienvenido. Siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muy activo, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, ahorita descansando unos cuantos días, pero bien. Oye, primero lo que quiero comentar contigo es, participaste en la serie de Juan Gabriel, ¿no? Sí. Hasta que te conocí. Así es. Qué cosa, ¿no? Sí, qué belleza. Qué belleza. Y qué afortunado, la verdad. Sí, sí, sí. Porque es una persona que admiro mucho. Bueno, admiraba, admiró, no sé cómo se diga. Mucho, Juan Gabriel, la figura de él. Por ahí leí un Twitter que decía, él musicalizó mi vida. Y, claro, después lo tomé y dije, cierto, o sea, musicalizó mi vida. Y creo que la vida de muchos mexicanos, ¿no? Eso es bellísimo, no es poca cosa. No es poca cosa. No, para nada. Pese a lo que algunos otros piensen, que hoy se están retirando de cargos públicos. Exacto. No, estoy hablando de Nicolás Alvarado. Afortunadamente. Seguramente te enteraste de esa situación. Sí, sí. Porque tú has hablado mucho del clasismo que hay en la televisión, ¿no? Así es. Y por eso quería cuestionártelo tan puntualmente, ¿no? Así es, así es. Me parece lamentable lo que él haya dicho. Me parece lamentable que él haya estado en un puesto de toma de decisiones en la máxima casa de estudios de donde yo soy egresado. Yo estudié periodismo en la UNAM, en la NEB Aragón en aquel entonces, en NEB AuraFES. Y me dio vergüenza que un tipo como él estuviera al frente de algo con esos comentarios clasistas, discriminatorios, incluso homofóbicos. Porque una cosa es la broma que puedes hacer, y se vale. Yo, lo políticamente correcto me choca. Pero hay cosas desde ciertas posiciones donde no puedes hacer. Y creo que ahí está el medio del asunto, ¿no? Ahí está el medio del asunto. Él, lógicamente, expresó su punto de vista. Le puede o no gustar a Juan Gabriel. Puede decir lo que él quiera, ¿no? Absolutamente. Sobre Juan Gabriel y sobre lo que él piense. Totalmente. Pero desde su posición personal. Y una persona que opina de esta manera sobre un personaje como Juan Gabriel y en donde utiliza estos términos como naco, vulgar, clasismo, clasista, pues no puede estar en un cargo. Y sobre todo, si estamos hablando de un puesto como TV UNAM, que su principal función es la difusión de la cultura. Y dentro de la cultura tienen que incluirse todas las expresiones. Abarca la gama completa de las expresiones humanas. Ni hablar de la universalidad, ¿no? Absolutamente. Ni hablar de eso. Entonces, lamentable que lo haya dicho, afortunado que lo hayan sacado. Porque además ya lo querían sacar por otras razones. No venía haciendo una buena gestión dentro de TV UNAM. Así que, bueno, sucedió. Bueno, cerrado el tema. Oye, Blue Demon. Así es. A ver, espérame un tantito. Es cierto que tú eras fanático, bueno, pues como todos los niños. Sí, lo fuimos, ¿no? A todos nos encantó. Aparte, pues de nuestra generación, la lucha libre. Absolutamente. ¿No? En nuestra generación, yo tengo 43 años. En nuestra generación, la lucha libre de chamacos tenía una presencia como especial, ¿no? Sí. Todos jugábamos a las luchas. Totalmente. Yo lastimé a algún compañero alguna vez. A mí me lastimó algún compañero alguna vez. Exacto, exacto. Esa es la diferencia. Todos nos pusimos una máscara, ¿no? Sí. ¿Tú te ponías la de Blue Demon? ¿En serio? Fíjate que tenía un vecino que ellos eran muy fanáticos. Ellos iban cada fin de semana y tenían mil máscaras. Y entonces, este, cuando nos poníamos a jugar, sacaban la de mil máscaras y la de otros luchadores. Nos las poníamos y nos agarramos a moquetazos. Pero realmente los más populares siempre fueron El Santo y Blue Demon. Blue Demon, El Santo, Mil Máscaras, Tinieblas, cuando éramos niños, ¿no? Ya un poco más grande, Atlantis y Octagon y demás, ¿no? Y ahora lo estás interpretando. Ahora me tocó interpretarlo. ¿Ya terminaron? Ya, acabamos. Ya terminaron. Tres días. ¿Ya tiene fecha de salida? No, fíjate que todavía no nos lo aclaran. Se han manejado muchas. Incluso se manejó en algún momento que íbamos directo al Canal 2 y luego, no sé. O sea, ha habido ahí un poco de decisiones que no se han aclarado todavía por parte de Televisa. O sea, ya no saben si la van a sacar nada más por Blim o primero la sacan en Televisión Abierta y luego en Blim o ambas las dos. O las dos. O una antes de la otra. Yo la verdad es que todo lo escuché como un poco en rumores. Lo que nos sugirieron es mejor, digamos, que ya terminó, que estamos esperando que se tomara la mejor decisión para lanzarla en la plataforma que sea adecuada. ¿Ya viste algo de noche? He visto algunas cosillas. Lo que pasa es que yo termino mis escenas y no me gusta asomarme en el monitor. Entonces, no me gusta nada de eso. Entonces, ya. Por ahí hicieron una presentación de un par de capítulos. Desafortunadamente, yo tuve que salir de la ciudad y no llegué a verlos. Pero bueno, todo el mundo está vuelto loco. Sé que estabas un poco inquieto con el formato. Más bien con... Bueno, con los formatos y la duración. 65 capítulos, ¿no? Considerabas que siendo un formato de serie probablemente se podría compactar la historia. Y contarla en menos, ¿no? Sí, creo que al final del día es la estructura de las series. Así fueron inventadas, ¿no? Para hacerse 13 capítulos. Más, menos, ¿no? Sí, sí. Unos 16, así. Eso es lo que creo. Pero bueno. De 13 a 20. Exacto. Veamos cómo funciona también, ¿no? O sea, creo que vale la pena con esta serie en especial esperar y ver cómo funciona, cómo va quedando. Porque algo es cierto y es que los actores que están involucrados dentro del proyecto hicieron su mayor esfuerzo. Hicieron un gran trabajo. Ana Brenda, soy fan de ella, ¿no? La conocía personalmente. Y cuando trabajé con ella me quedé impresionado. Está Joaquín Cosillo. Está Joaquín Cosillo, ¿no? Están un montón de actores, este, Silver y Palacios. O sea, hay un montón de actores bien interesantes. Y para mí era fantástico llegar al set de pronto y darle réplica a tus compañeros, ¿no? Porque traes la cámara contigo. Porque en eso sí se parece un poco al cine. Es vas tú, cortamos, ponemos las cámaras para el otro lado. En plaza. Y ahora cerré en plaza y va el otro, ¿no? Y entonces darle réplica a mis compañeros era, o sea, muchas veces yo me quedaba viéndolos. O sea, se me iba que les tenía que dar réplica. Porque me quedaba viendo lo que estaban haciendo, ¿no? Me pasó varias veces con Ana Brenda, por ejemplo. Me pasó varias veces con Joaquín, que era quedarme así. Es que la belleza de Ana Brenda tampoco ayuda mucho. Uf, distrae. No, distrae. Distrae un montón, es una guapa. Oye, es un guión de ficción, no es un documental, no es la vida de Bluedem. No es una biopic, no es una biocera. No, no, no. Es un guión de ficción. Así es. Basado en el personaje. Sí, sí, hay, digamos. ¿Por qué luego ya los puristas van a empezar con que no, eso no es cierto? Claro, no, no, no. Si lo ponemos, digamos, en porcentajes, el 10% de la historia es real y el 90% es ficción, ¿no? Y de ahí se empezaron a armar un montón de cosas. Justamente para poderle dar la duración y el formato que querían a la serie, ¿no? Oye, leía que tuviste la oportunidad de estar cerca de algunos familiares de Blue Demon. Sí, de su hijo, de Alejandro. De su hijo de Alejandro, que no es el luchador. No, no es el luchador, es su hijo natural. Blue Demon Jr. es... Ajá, Blue Demon Jr. como tal, es el luchador. Exacto. Y Alejandro... Alejandro Muñoz. Ajá, es su hijo natural. Con él. Con él, con él, con él. Porque creo que el luchador se sintió un poco como relegado del... Del asunto. Pues mira, es que yo ahí sí ya no sé como que a qué negociaciones haya llegado la producción o no. O como haya sido, porque parece que hay una disputa de derechos del personaje, sí. Entonces, yo lo que sé es que Alejandro, con quien yo tuve pláticas y a quien le mando un saludo, un tipo, lo describiría como un tipo exquisito, ¿sabes? De este tipo de personas que su mera presencia... Fina. Absolutamente. Sí, sí, sí. Su mera presencia impone, pero... Ya no hay muchas. Pero de una manera bella, ¿sabes? Te hace sentir en confianza. Te ayudó a diseñar el... Me platicó muchísimo de la historia, ¿no? Me platicó mucho del carácter de su padre. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál sería la característica más resaltas del luchador? Creo que lo primero que me dijo fue así. Mi papá era de sangre caliente, pero a la menor provocación... De mecha corta. Pero tremendo, tremendo. A la menor provocación, sí. Me cuenta la anécdota, una de las tantas anécdotas que me contó que en alguna ocasión a un militar lo golpeó. Porque le dijo que eran puras payasadas de eso, lo de la lucha libre. Y se levantó y le puso una al militar armado, ¿sabes? ¡Wow! O sea, de ese tamaño. O sea, que digamos que esto de la lucha para Blue Demon era una especie como de terapia, de catarsis, ¿no? Era catarsis. Justo era... Creo que si bien el personaje que yo diseño no es biográfico, porque la historia no lo da, y porque si yo hacía al verdadero Alejandro, al verdadero Blue Demon, si yo lo hubiera copiado a Calca, no funciona en los guiones. Porque hay escenas donde alguno me agrede y yo tengo que aguantar vara y entonces digo no, pues a la vuelta, ¿no? Cuando en la vida real no hubiera sucedido eso, ¿no? Lo agreden y va y lo mata a golpes, ¿no? Por algo era el rudo más técnico. Exactamente, por algo era el rudo más técnico. Entonces, justamente tengo... Hay que hacer ajustes para el personaje, pero la esencia que siempre mantuvimos y que le platiqué desde el primer momento con Mauricio Cruz, el director, es... Él es un demonio y la máscara lo contiene, pero la máscara lo libera. ¿Me explica? O sea, el demonio interno se va a la cara, se va a la máscara. Déjame ir al paso comercial. Regreso con un par de minutos más contigo, si me los concedes. No, por favor, gracias. Porque siempre es una delicia platicar contigo. Tenoch Huerta, estamos hablando de Blue Demon, esta serie, que bueno, iba a Pablín primero, pero creo que ahora va para televisión a verte y luego Pablín. En fin, eso es lo de menos. Está Tenoch Huerta en la casa. Voy y vengo. Regreso, no se vaya. Ya estamos de regreso, 10 con 39, así lo indica el reloj de este estudio. Yo soy Javier Poz, estoy abriendo la conversación, conversando muy a gusto como siempre con este gran actor que es Tenoch Huerta, acerca de esta serie que ya se terminó de realizar, que es Blue Demon y que es no una bioserie, no una biopic, es una producción basada nada más en el personaje, ¿no? Estaba yo platicando con Tenoch, hablamos también de Juan Gabriel, él participa de la serie hasta que te conocí. Me decías fuera del aire, y creo que es importante decirlo porque yo no lo puedo creer, ¿le lloraste a Juan Gabriel? ¿Es en serio? ¿Le lloraste a Juan Gabriel? Sí, cuando me enteré que se murió pasó como una hora y me llamaron para preguntarme justo de la serie y demás, y después de colgar me puse a llorar. O sea, nunca me ha pasado que por un famoso ni nada lloré y esta vez estaba llorando. Qué bueno, tú lloras fácil, ¿no? Sí. Tú lloras hasta con los comerciales, creo, ¿no? Totalmente. Pero creo que aquí el llanto sí vale la pena. Es que, ¿sabes qué? Dice por ahí un tipo que tiene un libro muy interesante de héroes, y decía él que los pueblos se construyen a partir de sus grandes hombres, y puede gustarnos o no la música de Juan Gabriel, nos puede gustar o no la forma de expresar el amor de Juan Gabriel, porque a mí me parece el amor del que él habla, me parece un amor un tanto infantil, pero no por eso deja de ser poderoso, no por eso deja de ser bello, y algo que siempre he repetido en todas las entrevistas es que a este hombre la vida le arrojó inmundicias en la cara y nos regresó flores, y nos regresó flores hermosísimas. ¿Que te guste el color de la flor o no? Ese es otro boleto. Es una flor. Y tienes derecho, que no te guste, pero es una flor. Y esos grandes hombres, más en este momento que el país está doliéndose mucho, que la vida nos está arrojando inmundicias en la cara, es hora de regresarle flores a la vida. Y este hombre es ejemplo de eso. Ya ves por qué me gusta conversar contigo. Te refieres a la visita reciente, me imagino. Ya ni me digas, porque ahí yo estaba llorando, pero de coraje, dije, que poca dignidad. Todos estábamos un poco enojados. Qué falta de dignidad. No, no un poco enojados, todos estábamos muy enojados. Muy enojados. Es una falta de dignidad absoluta el no plantarte en la cara y, bueno, ya lo invitaste, va perfecto, pero lo invitas para decirle en la cara, ¿sabes qué, señor? Señor, nosotros no somos criminales, nosotros somos gente trabajadora que levanta aproximadamente el 20% de la economía del país más poderoso del mundo, es levantada por mano de obra indocumentada de cualquier nacionalidad, porque si tú, es el nuevo esclavismo, tú tienes esclavos a los cuales no les pagas y producen y ganas dinero sin pagar sueldos, pero al esclavo hay que tenerle casa y más o menos médico para que no se enfermen y se te enfermen todos los esclavos y se te mueran. Al indocumentado no. Tú nada más le das 8 dólares la jornada completa o la hora o lo que sea, le das solo 8 dólares y que él se ocupe de casa, de comida y de médico. Entonces es un esclavismo moderno. Por eso Estados Unidos tiene dinero. ¿A poco creían que eran nada más porque son bien chambeadores? Sí son chambeadores, pero hay un montón, hay un montón de dinero que no paga impuestos, que no paga servicios de salud, que producen los indocumentados y eso ha hecho de mucho dinero a países como Estados Unidos y Europa. A países, a gente como Donald Trump. A gente como Donald Trump. Y que ahora venga, nos insulte, nos diga de cosas. Y además esta figura que se hace llamar presidente no tiene la dignidad y dice, bueno, pero yo no voy a pagar el muro. Me explico así de, me parece como estas personas que son golpeadas de, bueno, me vas a pegar, pero ni creas que yo pago el médico. Eso es lo que pasó. O sea, vino a golpearnos y el presidente le dijo, bueno, pero yo no voy a pagar el médico. En fin. Oye, regresando. Es que todavía no se nos pasa la buena. Una semana media complicada. Y luego la gasolina. Y luego todo. Se puso feo. Sí, ya. Qué bueno que ya va a terminar la semana. Estamos sobreviviendo a la semana. Ya que acabe. Oye, hablando de Blue Demon, este, volaste desde la tercera. ¿De la tercera? ¿Aplicaste la hurracarrana? Apliqué algunas. No, mira. La okihuasa. Exacto. Lo que pasa es que la serie tiene. El tirabuzón. Exacto. La serie, al principio, antes de que se vuelva luchador el personaje, tiene algunas peleas que son sin máscara y esas las hice yo. Ok. Ya las tienen que ver con técnica de aventarse de la cuerda y hacer llaves mucho más complicadas. Evidentemente la tuvo que hacer un stop. Que son luchadores profesionales, además. Así es. O sea, luchadores profesionales de primera línea, ellos se los dije en aquel momento y aprovecho la televisión para decírselos públicamente. Gracias por ponernos a salvo. Gracias a que ellos se rompieron el alma, nosotros pudimos hacer el trabajo y espero que nuestro talento esté a la altura de su trabajo. Sensacional. Porque lo hicieron como los grandes que son. Oye, pues vamos a estar pendientes de la fecha de estreno de Blue Demon. Todavía no hay, ¿verdad? Todavía no hay. Todavía no hay. Muy bien. Oye, hablando de cine, Semana Santa viene en puerta. Semana Santa, 9 de septiembre, se estrena en la Ciudad de México y se estrena también en Acapulco, que fue donde lo grabamos en Caleta. Se fue el hotel donde sucedió toda la historia en Caleta. Es una historia bellísima. Multipremiada, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Ha estado en un montón de festivales y toda la onda y la verdad es una película que me gusta mucho. El personaje es delicioso. Es literal un Godínez que se consiguió a su güera. ¡Qué rico! Y que se la lleva de vacaciones a Caleta. ¡Qué maravilla! ¿Quién no tiene una historia en el bello puerto de Acapulco? ¿Quién no tiene una historia? ¿Quién no tiene una historia? Esta es una más. Esta es una más y tal cual. O sea, a mí me gustó el personaje, lo he visto poco en la televisión o en el cine, ¿no? El perfecto Godínez, el tipo que es echado para adelante, que le entra con todo a la vida, pero pues no le da. O sea, tampoco le dan los recursos para más. Y te digo, se consigue a su güera, se emociona y está feliz con su güera y toda la onda. Se antoja divertida. Se antoja, está divertida y sobre todo es esto, ¿no? Como que creo que algunas personas podrán encontrar ecos, ¿no? De su vida he decidido, caray, ¿dónde estoy parado en la vida, no? 9 de septiembre. 9 de septiembre. Vamos a estar pendientes. Sí. Como pendientes estamos de tu carrera siempre. Perfecto. Qué gusto verte, ¿eh? No, gracias por la invitación. Descansa. Sí. Estás vacacionando haciendo promoción. Exacto. Esas no son vacaciones, querido. Tómate el tiempo. Bueno, pero no estoy de 7 a 7. Menos mal, ¿no? Menos mal. Un placer verte. Gracias. Un placer verte.